Bueno, ahí está la novia de Vito Rocibel. Manifestándose aquí en la fórmula naranja. Ya está enamorada. Oye, ha pasado poquito tiempo, pero bueno, dicen que para el amor no hay tiempo, no hay edad, no hay nada. Así que la chica parece que está enamorada. ¿Cómo estará Vito? Yo quisiera conversar con Vito. Yo siento que obviamente tiene que estar feliz porque la novia está guapísima, todo. Y ella también está como que haciendo dócil con lo que él lo pone, ¿no? Porque la ha puesto en cursos de etiqueta, me dijeron. ¿Quién te contó? Por ahí lavo las vocecitas, ¿no? En el gimnasio ya está. En cursos de cómo manejar, a veces la reunión es donde Vito Muñoz va todo el día. Bueno, en una publicación de Vito Muñoz. Yo digo, ser novia de Vito Muñoz es como un reality, ¿no? Porque es como que de evento en evento es toda una locura. Tiene que estar. Véngase para acá. Reality solo lo tengo yo. En cara, cuerpo, rostro. El día de mañana, pilas. Yo creo que mi hijo debería esperarse un poquito antes de hacer publicar sus relaciones. Nada, sí. Vamos. Mañana.